Ya se aceleró y un bucan a cena roja se sirvió Es señal de que la fiesta ya empezó Un jalón en cada poro se aventó Ya se aceleró y un bucan a cena roja se sirvió Es señal de que la fiesta ya empezó Un jalón en cada poro se aventó La banda ya empezó Visteando y escuchando un corrido Junto a todos sus amigos se brindó La muchacha más bonita ya bailó Y así suena Tony Santos Y su compa Easy Los que andan con él El pie grado por si se llega a ofrecer Cosas eres el muchacho del saber No le muevan porque se puede encender Por las avenidas Para relajarse es el mejor lugar En los santos botellitas de esta par Y en el Delta un cervecita a tomar Se volvió a acelerar Y esta vez agarró un cien pa' cotorear Un puño de morral ya está por llegar Y otro bajo el astro se vuelve a inventar La pila hay que cargar Se despide el viejo se va a retirar Unos piñetitos tiene que arreglar Pero el cotorreo debe continuar Y aquí estáis en la corona En la zona que se vaya a 없이 Y también en la zona que se va a lograr Gracias por ver el video